Con un at-trick de Karim Benzema, Real Madrid goleó 4 a 1 a Encampo y lo eliminó de la Copa del Rey. El duelo comenzó mejor para los de Xavi Hernández, que dominaban la pelota, pero no lograron generar chances de riesgo para empezar a liquidar la serie y, poco a poco, el encuentro se fue emparejando. Sobre el final de la primera mitad, luego de una genial atajada de Thibaut Courtois ante un remate de Robert Lewandowski. Vinicius encaminó de gran manera a un contragolpe, tiró una pared con Karim Benzema y definió ante la salida de Marc-André Terestegen, que la tocó, pero no pudo evitar el gol. Ya en el segundo tiempo, el merengue aprovechó el bajón anímico de su rival y estiró la ventaja. Con un pase de Luka Modrici y un remate de afuera del área pero muy esquinado de Benzema. Para dar vuelta a la serie, el delantero francés también se hizo cargo de un penal que Frank que CIE cometió sobre Vinicius y sentenció el tercero para, sobre el final, liquidar el partido con su up-trick. Fue final 4-0, 4-1 en el global, y Real Madrid eliminó a Barcelona de la Copa del Rey en Camp Nou por las semifinales y avanzó a la gran final del certamen. ¿Dónde se medirá con el Osasuna, que viene de eliminar a Atleti Bilbao?